Hola amigos, bienvenidos al canal del Chano José. Hoy con un tip, aquí andamos con esto de que resulta de que el regulador de voltaje del alternador de mi tercel se dañó y eso causó que la batería que yo había comprado hace un año más o menos se dañara. Y ahora lo que ando haciendo es que reparé el alternador, cambié el regulador de voltaje porque tenía uno ahí en mis cajas de reparaciones y de extras y resulta que llevo la batería a la autopartes para que me la reemplazaran. Pero primero, antes de reemplazarla, la tienen que revisar y para revisarla pues tiene que llevar uno la batería o llevar el carro. Entonces la dejé en la tienda, supuestamente le pusieron carga, no detuvo la carga, tienen que comprobar ellos que es batería que está dañada, no nomás te la cambian porque tú te toman la palabra. Ellos quieren verificar que está dañada y al hacer eso, ellos tienen que verificar que si una batería de AutoZone, de Oralis, de Napa, de la Costco, de donde la compré uno. Entonces yo llevé a esta autopartes, llevé esta batería, le pusieron carga, supuestamente yo regreso después al final del día y me dicen que la batería está dañada. Entonces que pues tengo que seguir a lo que sigue. Entonces le dije ok, pues búscame en mi teléfono o aquí en donde lo puse en garantía y pues resulta que buscaron y buscaron y buscaron y no salía. Y yo dije pues qué raro porque yo recuerdo que yo la había comprado. Ok amigos, el consejo es de que yo tengo, cada vez que compro una parte para mis carros, yo sé que los recibos se desvanecen. Uno es muy olvidadizo de los números o de dónde puso esa garantía, en qué número, qué domicilio, a qué nombre. Entonces lo que hago yo siempre que saco el recibo de la tienda que compro, le saco una fotocopia a ese recibo y lo aguardo en un folder. ¿A dónde voy con esto amigos? Porque puede ser de que se les olvide el número de teléfono, pierdan el recibo o algo suceda con esa cuenta y no pueden comprobarles cómo o dónde la compraron. Entonces el tip es amigos, es de que hoy yo fui y regresé con el recibo o la fotocopia que ahí trae la información que compré esa batería hace un año. Uno que piensa que cuando se me joda voy a acordarme. No, no, no pasa así, no es tan fácil, ahí anda uno correteando, regañando gente y pues no encuentran la información. Resulta de que esa información estaba bajo un número de teléfono que yo no había recordado. Entonces, pero el recibo yo lo tenía guardado en una carpeta. Entonces yo aguardo, como digo, todos mis recibos que le invierto a los carros. Aguardo, hago una fotocopia y aguardo, lo engrapo juntos por si se desvanece. Porque muchas veces los recibos se desvanecen y la fotocopia no, los recibos están hechos para que se desvanezcan y pierdan la información uno. Entonces si le sacas una fotocopia y escribes en la fotocopia la información del recibo o el número de compra, cosas así extra. Es uno ayudarse a que a futuro, si esa parte tiene garantía de tres años, te sirve por tres años esa fotocopia, la guardas. Entonces el recibo se va a desvanecer. Otra cosa es de que si tiene garantía de por vida, a guardar toda esa información. Porque en cinco o seis años tenemos ese carro. ¿Quién se acuerde que compraste el común es la bomba de agua? ¿Cuándo te vas a acordar en qué teléfono lo pusiste? Si cada rato estamos cambiando números telefónicos. Porque nos cansamos de que nos estén llamando compañías y esto lo otro. Entonces el tip amigos es de que cuando agarren un recibo de una parte, no nomás de una parte de su carro, cualquier recibo que a futuro puedan hacer garantía o que les puedan respetar la garantía a cambio o reemplazárselo porque lo compraron y pueden comprobar, háganlo. Porque eso me pasó hoy, que no me encontraban, bueno ayer, ahora fui a cambiar mi, fui, llevé mi recibo, llevé la parte y me buscaron la información basado en lo que yo tenía, en los números que yo tenía. Lo buscaron en la computadora y ahí salió. Entonces dije, ah sí, aquí está. Pero eso era mi error porque yo no estaba dando la información correcta también. Pero como digo, consejo, aguarden recibos y hagan fotocopias. Porque la batería que yo compré, de hecho hace un año y medio, o un año, me costó, aquí en California pagué 165 dólares más el depósito de la batería vieja que regresé. Si no regresaba la batería vieja, eran como 180 dólares casi. Pero, pues sí, regresé la batería vieja y me dieron mi reembolso ese día y ahora estuve regresando y cambié mi batería gratuitamente. Entonces, recomendación amigos. No se confíen de que en dos o tres años se van a acordar del número de teléfono, la información, el domicilio, qué pusieron para esa parte. No, a mí me pasó. Así es de que yo fui, busqué mi folder, busqué la información, pongo una descripción arriba de cada papel, batería para tal carro, tal fecha comprada, tal esto, lo otro. Entonces, así uno se está ahorrando el dolor de cabeza de que va a ver la información a futuro, que no va a poder encontrarnos acordándose. Uno es como una computadora, pero la nueva información lo empieza a borrar a uno. Si la tecnología falla, la mente también falla. Entonces, amigos, sigan ese consejo del Chano José, hagan copias y aguárdenlas porque en futuro van a tener que sacar esa información de donde la tengan para ayudarse solos. A ver, pues amigos, nos vemos pronto con más videos aquí en el canal del Chano José.